Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me preguntan que hasta cuando nos iremos a casar Y yo te contesto que soy pobre, que me tienen que esperar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer Que yo no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer Es el silencio original, man, boy, uniquís con el ritmo original, no Muévete, muévete con el ritmo que pasamos con a ti original de Juan Gabriel Necesito dinero para decirte lo que quiero, yo soy el meromero, un bienpero sincero Y cero billetes pero con corazón de azúcar, con el ritmo suficiente para mover el mundo entero Muévete, muévete con el ritmo, muy dopo y disculpa mira Muévete, muévete con el ritmo universal, Political » ¡Mó cigpan y disculpa mira! Muévete, muévete con el ritmolaus, le salto Bandico, mira Muévete, muévete con el ritmo滿 Muévete... Muévete, muévete con el ritmo 여러, muy dopo y disculpa mira Pero mucho muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre No duermes a sonreír Que va, que va, que va, que va Yo quisiera tener todo Y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Que yo no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Me puedes dejar que salga de mi canción Dijé Miju Miju Silence es el sonido del barrio para el barrio Y de aquí se el gatillo le so que tengo para ti Miju Tan misma melodía que es toda la pasta hacía Para llenar de alegría Todo indica un corazón Un voto catapulto en mi te Essentially Parmada No tengo dinero ni nada te das, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. Que yo no tengo dinero ni nada te das, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, pero no, 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 no tengo dinero, pero grande corazón. Bye. 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 Bye.